¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más aquí a su programa de I en Arte por Radio Consciente. Mi nombre es Miguel Ángel Jiménez, estamos trabajando completamente en vivo y en directo desde la Megalópolis, la Ciudad de México, la ciudad más linda de todo el mundo. Y bueno, pues hoy es viernes cultural, así es que váyanse preparando porque les tenemos varias sorpresas a dónde van a poder ir, ¿verdad? Y disfrutar de nuestro arte. Y bueno, en esta ocasión me da muchísimo gusto recibir a mi amigo, el artista plástico, ¿verdad? Que es René Chen, que está aquí con nosotros, que viene de la Ciudad de la Primavera. Y bueno, pues muy buenas tardes René, ¿cómo estás? Hola Miguel, hola queridos radioescuchas, pues muy bien, gracias por la invitación, gracias a Radio Consciente y pues vamos a pasarnosla muy bien hablando de arte. Claro que sí, vamos a estar hablando de arte y de muchas otras cosas más y sobre todo que bueno, el gusto de que está aquí el maestro con nosotros. Y bueno, ¿qué le parece maestro si empezamos con esta entrevista para que nos platique cómo fueron esos inicios dentro de esta carrera tan bonita del arte que usted lleva? Bueno, pues espero que tengan tiempo porque es un poco largo el asunto. Este, pues mira Miguel, yo empecé mi carrera primeramente como artista plástico en el sentido como orfebre. Esta carrera no existía aquí en México, me tuve que ir fuera de México, me fui a Alemania, esto fue en los ochentas. Y como orfebre pues estás haciendo pequeñas esculturas, este, y bueno, trabajas en plata, en oro, en diferentes materiales. Y dentro de la carrera misma, pues tienes diferentes cursos y dentro de los cursos está, este, pues lo que es arte, diseño, este, metalurgia, gematología, etc. Y ahí mismo también vas aprendiendo a diseñar, a pintar, a dibujar. Y bueno, terminé la carrera, regresé a México en el 93 y me independicé, tuve mi negocio y trabajé como orfebre por 25 años. Y desgraciadamente a través de la situación económica mundial, con el crash del 2009 creo que fue, y la situación, pues de inseguridad en México, las cosas fueron para mal en el negocio. Y pues poco a poco fueron cambiando las cosas y pues terminas haciendo al fin y al cabo una cosa muy diferente en tu vida a la que, pues, te dedicas. Sí, estudiaste pues, ¿no? Entonces, bueno, empecé a través de también una crisis personal, empecé a buscar, este, diferentes respuestas, que creo que todo mundo le hacemos, ¿no? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy acá? ¿De qué se trata el asunto? Etcétera. Entonces, bueno, de ahí, este, descubrí un poquito el mundo holístico y empecé a descubrir este mundo. Y de eso, si quieres, hablamos más adelante. Claro. Pero, ya a través de este, empecé a dar de meditaciones y dentro de las meditaciones iba una muchacha que es pintora y a mí me hacía mucha falta ese outlet creativo, de estar creando y estar haciendo cosas, ¿no? Y dije, pues, la pintura siempre me ha llamado la atención, pero la verdad no tengo una formación académica como tal y, pues, es importante. Este, y hay una academia de arte en Cuernavaca, este, y entonces, bueno, fui a esta academia y empecé a tomar diferentes cursos, lo cual, pues, es importante en el sentido de que, pues, tienes que ver que te falla un poquito, ¿no? Si la parte principal, en el, yo pinto sobre todo en óleo, de estar pintando en óleo, pues, la base, digamos, es, ahora sí es figurativo, es el dibujo. Entonces, bueno, pues, ponte a dibujar y mucho, ¿no? Claro, sí, sí. Para que estén bien las formas, esté bien la armonía, etcétera. Y de ahí, pues, vas descubriendo más cosas, vas descubriendo materiales, en este caso el óleo, que hay diferentes tipos de óleo, este, y, pues, diferentes estilos de pintar. Entonces, como es tan amplia la creatividad del ser humano, este, y, pues, no me quería restringir, me restringí solamente en el sentido de estar pintando en óleo. No pinto en otro material, pero sí en explorar todas las gamas que tiene el óleo, ¿no? Ah, ok, ok. Entonces, bueno, empecé ahí, y de ahí tenemos la gran fortuna aquí en México de que hay diferentes personas que hacen talleres de arte e invitan a artistas, este, de talla internacional a que den su curso aquí en México. Entonces, acudí a varios de estos talleres, y, bueno, al fin y al cabo, mi premisa es al pintar, y creo que todo el mundo lo puede hacer, porque mucha gente dice, yo no puedo, ¿no? No puedo hacer una línea, no puedo pintar una jirafa, no puedo pintar un gato, no puedo hacer nada. Yo pienso que todos los seres humanos tenemos la capacidad de hacerlo. Claro. Este, la primera vez, pues, es aventarte y sin estarte juzgando, ¿no? Claro, es lo más difícil, ¿no? Porque creo que hay una autocrítica muy fuerte, ¿no? De, ay, es que no va a salir bien, a nadie le va a gustar. Es como cuando escribes un libro, ¿no? Que te estás criticando constantemente. Claro, claro. Entonces, yo creo que lo primero, y es a lo que invito a todos los radioescuchas, este, a que te atrevas. Pues, atrévete a agarrar el papel, el plumón, el pincel, el lápiz, lo que fuera, y ponte a rayar y hacer lo que se te antoje. Y, últimamente, pues, nada más gastaste el material. Claro. Y, pues, puede terminar en la papelera, ¿no? Y no pasa absolutamente nada. Yo creo que ese es el primer paso a dar, ¿no? Claro que sí, René. Pues, la verdad de las cosas es de que lo que nos estás comentando es algo muy interesante porque tenemos que perder esos miedos que luego nos entran. Quién sabe cómo, pero nos entran y no sabemos cómo quitárnoslos. Y, bueno, mira, a mí me gustaría preguntarte algo muy interesante. Estuviste en un país de primer mundo, Alemania, donde todo es perfecto, con un orden increíble, que esos cuates no se equivocan en nada. Y, en fin, ¿y tú como mexicano qué onda? ¿Qué sentías cuando estabas ahí estudiando y que te decían, ¡ay, así no es! ¡Ahora, vuelva a repetirlo! ¿O qué? ¿Cómo, cómo? ¿Y cómo mezclabas ahí las cuestiones acá de México, de lo que te gustaba, de las cuestiones prehispánicas o los paisajes? ¿Cómo te sentías tú ahí en Alemania? Bueno, mira, este, para empezar, René nació de una mezcla muy chistosa. Mi madre es alemana. Ah, ¿qué? ¿Ok? Mi padre es mitad chino, mitad alemán, de nacionalidad, ya tiene la nacionalidad alemana. Mi padre llegó a México en el 54, mi madre en el 59. Ok. Se conocieron aquí, en Iztewistla, en Morelos. ¡Ah, mira qué bien, qué bien! Y, de resultado de ese matrimonio, pues, estamos tanto mi hermana como yo. Ah, muy bien. Y, bueno, en ese sentido, pues, crecí biculturalmente, ¿no? En casa se hablaba nada más alemán, porque es un idioma sumamente difícil. ¿Y haces tú? Y haces de René. Entonces, bueno, es un idioma muy, muy difícil. Y mi madre, pues, como alemana, pues, fue muy disciplinada y hasta cierto grado algo severa, ¿no? Pero, por otro lado, pues, le agradezco muchísimo, porque es la única manera en la que puedes aprender el idioma como tal. Claro, claro. Entonces, bueno, en la cuadra, en la calle, yo crecí en satélite. Ah, es sateluco. Sateluco, exactamente. Entonces, bueno, pues, en la calle, pues, los cuates era jugar bote pateado, ya sabes, estar ahí con toda la pandilla. Ajá. Y, pues, ahí hablaba español, ¿no? Entonces, campechañaba. Entonces, campechañaba. Y, pero, fíjate que es interesante, porque eso te abre mucho más el campo emocional e intelectual. Y saber interactuar más con la gente también. Claro. Entonces, bueno, en cuanto a tu pregunta, cómo me sentí en Alemania, pues, aunque ya tuve un poquito la educación y la cultura alemana. Y sobre todo el oído, ¿no? Y el oído, ¿no? Bueno, sí, eso, gracias a Dios. Sí, porque imagínate, ¿no? ¿Qué? 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 Espérate. Sí, no, no entiendes tal vez lo que están diciendo, pero sí es, este, bueno, gracias a Dios sí, sí dominé el idioma o domino el idioma. Entonces, bueno, a mí lo que me costó trabajo en esos tiempos, y, bueno, yo me fui allá en el 84, que ya fui hace mucho tiempo. Sí, claro, claro. Pues, no había internet. Entonces, realmente, en esa época era irte al otro lado del mundo, una carta escrita y mandada por correos mexicanos tardaba dos meses en llegar. O quizá teléfono, ¿no? Teléfono era carísimo, este, mis papás me daban un poquito de dinero para que les hablara por teléfono una vez a la semana y era la llamada de un minuto. Entonces, era de, ¿cómo están? ¿Bien tú? ¿También? Ok, manden dinero, por favor, ¿no? ¿Ya sabes? Y ya. Entonces, bueno, y de ahí la, la, también otra cosa que me costó muchísimo trabajo, porque no estás acostumbrado como latino, pues es el mal clima, el invierno, que empieza a oscurecer a las 4 de la tarde, este, y sale el sol a las 10 de la mañana. Ajá. Y en mi caso, pues estuve, este, primero estudiando la carrera, regresé a México y luego volví nuevamente a Alemania por 3 años y trabajé allá. Entonces, es muy, muy deprimente el poder estar en el trabajo y ves cómo pasa por la ventanita el sol, pero sales y es de noche y prácticamente te la pasas como 3, 4 meses viviendo de noche. Ajá. Más el frío, el frío, me tocaron 2 o 3 inviernos con menos 20, menos 30 grados. Ajá. ¿En qué ciudad vivías? Y, eh, la primera ocasión estuve en Fotsdam, Fotsdam está cerca de Stuttgart, es, eh, la entrada a la Selva Negra. O sea que te tocó, o sea que te tocó todavía la onda del muro de Berlín. Sí. Sí, claro, este, la, el muro de Berlín, eso fue en los noventas, ¿no? Que lo quitaron. En la puerta de Stammburg, ¿no? Sí, pero esto es más al sur. Ah, ok. Esto es bastante al sur. Este, este... ¿Estabas en el norte? No, yo estaba en el sur. Ah, en el sur. En el sur. En el sur, este, Fotsdam está, si tienes un mapa frente a ti, haz de cuenta en la esquina inferior izquierda, para que lo ubiques, ¿no? Y, este, cerca de Francia, cerca de Suiza, digamos, ¿no? Relativamente cerca. Ah, sí, sí. Pero bueno, de por sí es muy pequeño Alemania a comparación de México. Sí. Y bueno, la otra es, sí, como decías, lo disciplinado de los alemanes fue otra cosa que me costó mucho trabajo y más la rigidez que hay, ¿no? El alemán suele ser muy, muy cuadrado. Ajá. No me salgo, no me salgo, no me salgo. Ajá. Para que la gente pueda rebasar del lado izquierdo y no moleste, ¿no? Y no te pongan la dirección, ¿no? Ajá. Esa, haz de cuenta, casi, casi. Ok, ok. Este, muy al principio, en algunas ciudades, pues, no había letreros. Entonces, son reglas no escritas. Entonces, ya, pues, obviamente, si tú, si tú te topas en esa situación de que estás estorbando, estando parando del lado izquierdo de la escalera eléctrica, ya va a llegar alguien y te va a decir, jódete y ya está a un lado, ¿no? Sí. Porque estás estorbando. Ajá, sí, sí. Pero sí con muchas cosas, ¿no? No sé, una alberca pública, este, cuando tuve 14 años y fui a visitar a familiares allá. Ajá. Igual, pues, como niño, pues, órale, vamos a nadar y vamos a meternos a la alberca, no sé qué, ¿no? Y, pues, lo primero que hice, con mi traje de baño, chas, me eché clavado, ¿no? Uf, me sacó el que está ahí vigilando y me dio una regañiza marca diablo. Ajá. Y, bueno, me dijo, mira, para empezar, tienes que bañarte antes. Ajá. Después te tienes que desinfectar los pies. Ok. Te tienes que poner la cachucha para el cabello. Sí, sí, sí. Y no te puedes echar clavado si no te tienes que meter por la escalera. Ah, no, pues, sí. Y me dio una santa regañiza, que casi empecé a llorar, ¿no? Y le dije, oiga, disculpe, vengo de México, pues, la verdad no sabía. Y así como que, oiga, pues, sí, hay letreros. Le dije, pues, fue el entusiasmo, hombre, soy un niño, vine a jugar, a divertirme, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Pero, pues, no. Entonces, bueno, ya al fin y al cabo el señor este no me creyó y cuando salí del vestidor casualmente traía una playera con el calendario azteca. Ajá. Y entonces ya cuando vio la playera ya se acercó y me pidió disculpa por haber sido tan severo, ¿no? Qué bien, qué bien. Entonces te digo, sí es un poquito un shock cultural en ese entonces, en los ochentas. Entonces, Alemania ha tenido una transformación muy fuerte a través de los migrantes, este, es ya un país donde migra mucha gente de diferentes culturas, de diferentes continentes. De África, sobre todo. De África, sí. Este, y ahorita, bueno, para quien esté dentro del sector médico, están buscando enfermeras como locos. Ok. Contacta a la Embajada Alemana aquí en México. Este, necesitan a muchísimo personal para cuidar a gente enferma. Claro, claro. También médicos. Entonces, bueno, este, por si te interesa, ¿no? Bueno, de radio sí, pero puse a hablar un poquito alemán. Ah, Hochtoch. Hochtoch, exactamente, sí. Y bueno, te digo, entonces en ese sentido la experiencia de haber estado allá fue muy buena, pero al fin y al cabo para mí de manera personal fue el redescubrirme como mexicano. Claro. Porque llegas a revalorarte, a revalorar tu país, a ver cuántas cosas positivas tiene que no las ves estando nada más en el país, ¿no? Simplemente en Alberta, ¿no? Mira, empieza con el clima, ¿no? Todos los días tenemos sol. Es una maravilla, pero como es tan natural y lo tomemos como, pues, así es, ¿no? Ni siquiera los vamos a apreciar. Para la gente que vive en Londres y tiene tal vez 30 días de sol al año, ¿no? Saben justamente de lo que estoy hablando. Igual, este, el mexicano, el latino, tiene una manera de ver la vida muy agradable a mi punto de vista. Claro. Este, es mucho más relax, mucho más, este, mi casa es tu casa, el hacer amistades aquí es mucho más sencillo que allá, ¿no? Entonces, en ese sentido yo me identifiqué como mexicano y dije, bueno, vuelvo a mi país, tenía la posibilidad de quedarme allá, pero me decidí por México. Ajá. Y, bueno, así es como se vieron las cosas, ¿no? Oye, René, pues, qué interesante lo que nos estás platicando y sobre todo, bueno, pues, nosotros, pues, nos damos cuenta, ¿no? De que es una gran nación Alemania y que, bueno, pues, de ahí han salido muchísimas cosas, muchos inventos, en fin, gente muy importante, muy interesante. Y, pues, en esta cuestión que tú nos estás platicando, lo que me llama mucho la atención es esto, el revalorar lo que tenemos en México. Que somos unos desperdiciados, que somos, este, muy desorganizados, que, digo, en comparación de, pero finalmente también tenemos el otro lado de la balanza. Oye, qué padre, ¿no? De poder, este, tener el sol los 365 días y agárrense porque este verano va a estar de locura, ¿eh? Sí, pues, mira, hoy en día con la globalización, pues, tenemos también problemas, este, pues, globales, ¿no? De contaminación. De, no solo la contaminación, sino, bueno, al igual, pues, lo que es el cambio climático, etcétera, ¿no? Pero, este, sí, México te brinda muchísimas facilidades, de hecho, y ahora hablando como artista plástico, es el único país que te permite hacer un pago en especie. Claro. Con el SAT, ¿no? Sí, sí, sí. Este, en otros países tienes que pagar tus impuestos de manera física, como cualquier negocio. Sí, sí, claro. Y México es el único país, creo que fue López Portillo el que implementó este programa del pago en especie. Ajá. Y se me hace fabuloso porque, aparte, este, bueno, el SAT imprime un catálogo de las obras que se están dando como pago, ¿no? No como pago. Ok. Una vez que le llegas a pagar al SAT. Entonces, bueno, eso se agradece enormemente. Yo sí creo que es sumamente importante, este, que un gobierno abra las puertas y la facilidad para los artistas, para que puedan, este, no solo crear, sino exponer, exhibir, fomentar el arte de alguna manera, porque el arte y la cultura, pues, es parte de la identidad de un pueblo. Este, aparte, para mí es una de las cosas a través de las cuales fungimos como civilización y nos expresamos como civilización, este, en paz, en armonía y, pues, transmitimos algo positivo, ¿no? Y aportamos algo positivo a la sociedad y al mundo como tal, ¿no? Claro que sí. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo con esto que estás comentando. El arte, este, es el arma más poderosa contra la violencia. Así es que hay que unirnos y, bueno, pues, tratar de apoyar a todos los artistas. Este, maestro, ¿qué le parece si nos vamos a una pausa musical y cuando regresemos continuamos con esta gran entrevista? Con mucho gusto. Miguel, gracias. Bueno, amigos, recuerden que están aquí por Radio Consciente, la ecología consciente y, bueno, nosotros regresamos. Bien, amigos, pues ya estamos nuevamente de regreso aquí en su programa de I en Arte por Radio Consciente. Estamos con nuestro amigo el artista René Chen, que de verdad nos está platicando unas cosas muy, muy interesantes. Y, bueno, pues, esta combinación que él, pues, ha tenido a lo largo de su vida de estar conociendo este país tan bonito que es Alemania y luego fusionando con el contraste de México y esos colores. Y, bueno, maestro, me gustaría muchísimo que nos platicara un poco sobre esas técnicas que usted maneja en sus obras, porque hemos tenido la oportunidad de ver ahí unas obras muy interesantes, con unos colores muy vibrantes, esos naranjas con esos azules, un poco de negro, que, bueno, dan una perspectiva muy interesante. Pero, ¿quién mejor que usted, maestro, para que nos platique de las técnicas y de los estilos que usted conoce? Bueno, Miguel, para empezar, empieza a tutiar, porque eso de usted es como un poco, como que no va, ¿no? Este, mira, como había mencionado anteriormente, este, me metí en el mundo holístico. Empecé primero con numerología. De numerología me seguí a estudiar reiki. Hice dos maestrías, este, el tibetano tántrico y Karuna. Y, pues, ahora sí que medidas muchísimo, sanas mucho, reiki es sanación, y armonizas mucho. De ahí me di cuenta, al tener pacientes y a estar haciendo sanaciones, de que hay una energía más allá de que para mí no es explicable. ¿Metafísica? Metafísicamente visto, digamos, hay algo, ¿no? Que una energía elevada, de hecho, reiki significa eso, la energía de la más alta vibración que fluye en amor, eso es reiki. Pero reiki lo maneja realmente como una energía, energía, ¿no? Y, pero, yo le quería poner todavía un nombre adicional, o sea, hay algo más allá de lo que explica reiki, el doctor Mikao Usui. Entonces, bueno, empecé, me latía, como dice la palabra de la corazonada, de que podría tener algo que ver con Los Ángeles. Y dije, oye, pues no tengo nada de información acerca de Ángeles. Entonces me informé un poco más de Los Ángeles, y, bueno, para resumir las cosas, me volví también angelólogo, y a través de una editorial me pidió que escribiera un libro que se llama Canalizando a Los Ángeles, este, el cual publiqué a través de la editorial Lectorum, o Prana, el sello editorial. Y, bueno, para hacer las cosas cortas a las que quiero llegar, es de que empecé a conocer más a Los Ángeles, y cada ángel, para que sea más plausible esta energía angelical, los seres humanos nos gusta ponerle nombres a las cosas para que sea más fácil de entender. Empieza desde una imagen religiosa de que si ves a un Cristo, bueno, pues ves la cruz. Que la Virgen, pues ves a la Virgen con su manto, etc. Entonces, bueno, a Los Ángeles igual. Entonces, nos gusta como que encasillarlos y decir, ok, este es el arcángel Miguel, ¿no? Y Miguel, sus colores son el azul y el rojo, y esto es lo que representa... ¿Quién como Dios? ¿Qué significa, no? ¿Quién como Dios es lo que significa Miguel, sí? Este, bueno, pues, qué has de saber, porque es tu nombre de pila, claro. Entonces, bueno, la cuestión es de que cada ángel, o cada arcángel, ahí ya empezaba la cuestión, ¿qué es un arcángel? ¿Qué es ángel? ¿Por qué la denominación? ¿Cuál es la diferencia? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí, pues, les invito, si les interesa, que compren el libro, se consigue en Gandhi. ¿Cómo se ve? Canalizando a Los Ángeles. Y, bueno, la cuestión es de que, este, se manejan diferentes vibraciones y colores con Los Ángeles. Y esto creo que me influenció mucho, aparte de estar viviendo en México, este, porque la luz también aquí en México es muy diferente a Alemania. Este, el color del césped, por ejemplo, es muy, muy diferente. El pasto tiene aquí un verde muy diferente al de allá. Y no, igual los rayos de luz entran diferentes. Es muy chistoso decir esto, pero sí. Es verdad. Es verdad. Sí, es verdad. Entonces, bueno, yo creo que, este, siendo un ser humano consciente, porque, pues, a través de esta práctica holística, te ves muy consciente y muy observador. Esto ayuda al poder observar al ser artista plástico. Tienes que saber observar. Este, entonces, bueno, volvemos con las pinturas que hago. Las primeras cosas que, el primer cuadro que llegué a pintar, yo creo que es como todo mundo empieza, copia la obra de un artista que admira, ¿no? Uno de los grandes maestros, que en mi caso fue Gustav Klimt, ¿no? El cuadro original de Gustav Klimt se llama Idyllur, Idyllio. Este, y dije, nunca voy a poder comprarme un Gustav Klimt. Entonces, me lo hago, y no por pensar que pueda, este, ser igual de bueno que él, pero tener algo similar. ¿Un homenaje? Un homenaje al gran maestro, ¿no? Entonces, igual, este, para que no fuera una copia tal cual, me basé nada más en la obra original. Y le di algunos cambios, ¿no? Haz de cuenta, este, la obra tiene a dos personas que abrazan, digamos, un círculo, y en este círculo la obra original tiene una doncella con dos niños. Esa doncella con dos niños no me gustó para nada. Entonces, la quité y le puse una virgen de Tiziano, ¿no? Que me encantó. Sí, sí, mejor, mejor. Entonces, bueno, a lo que voy dentro de la práctica, este, la primera técnica que aprendí se llama veladuras, que es la técnica de Leonardo da Vinci. Muy, muy, muy tiempo atrás, ¿no? ¿Qué vas poniendo? Que vas poniendo una veladura tras otra, empiezas por todos los colores ocres, desde el amarillo hasta el ocre más oscuro, que ya casi es negro, ¿no? Este, entonces, bueno, vas poniendo estas veladuras de acuerdo a la sombra, o sea, tienes que fijarte donde hay sombras y donde hay luces para ir respetando esto y formando el cuadro, ¿no? En este cuadro que yo pinté, este, aparte, bueno, después de las veladuras van los colores, ¿no? Idyllio, ¿verdad? Idille, en alemán, idillo traducido sería el cuadro original. En mi caso, yo le puse Yahvé, Yahvé, que significa Dios, ¿no? Este, del Antiguo Testamento, porque le metía algunos simbolismos, este, espirituales. Este, entonces, bueno. La cuestión es de que también aprendí un poquito utilizar el gesso que el gesso bueno es un material como el yeso digamos parecido al yeso que puedes ir construyendo algo no sobre la misma tela una tleda una textura no le quería dar un realce a ciertas partes entonces utilizas eso y también utilice la hoja de oro pero no la original sino la imitación porque es la que no tiene un costo tan elevado y bueno este cuadro por ejemplo me tomó nueve meses en hacerlo este el primer cuadro el primer cuadro entonces este no fíjate que no este como es el primer cuadro yo creo que no lo voy a vender este entonces bueno si le tengo mucho cariño y a lo que quiero llegar es vas aprendiendo como artista plástico y en mi caso que yo no sabía nada acerca de la pintura vas aprendiendo que diferentes materiales como había mencionado yo me dedico a trabajar nada más el óleo este hay una un sinfín de marcas de óleos este que ahora pues no los voy a nombrar para no hacer publicidad pero algunos que son sumamente baratos y unos que son sumamente caros y tiene una razón de ser este el óleo cuando se llega a ser es pigmento que se llega a ganar puede ser de una manera vegetal puede ser de una manera mineral este y se le adhiere el aceite de linaza no entonces bueno así formas el óleo los óleos que son más económicos tienen mucho aceite muy poquito pigmento y al no bueno o sea tienes más tienes el mismo volumen digamos el tubito que son de no me acuerdo 35 mililitros por decir algo pues hay por decir una y digo no tengo ni noción pero por decir algo una marca tiene pues no sé un millón de pigmentos y la otra tiene 10 billones de pigmentos no dentro del mismo volumen entonces eso lo vas notando conforme la práctica cuando estás pintando de que digamos el de la marca barata pues pones la pintura y pues no cubre o sea si está digamos el naranja por decir algo pues si ahí está como embarradito el naranjita y ves y tienes que esperarte parte con óleo que se se seque para echarle otra capa y otra capa y otra capa ahora con la marca que tiene más pigmentos con una capa ya lo tienes hecho si es que quieres porque es a lo que voy ahorita porque hay diferentes técnicas para pintar ok entonces bueno eso es en cuanto a los óleos luego con los pinceles también vas descubriendo de que hay redondos hay planos hay lengua de gato hay una sin fin si hay de pelo natural no los sintéticos etcétera entonces bueno yo a la gente que se quiere aventar a pintar y a dibujar este pues anímense háganlo este lo primero como decía al principio de esta entrevista es quitarse los tapujos y aventarse y de ahí ve descubriendo que con qué te acomodas tú pues la verdad es que es muy interesante todo esto rené lo que nos estás platicando y fíjate lo que me llamó mucho la atención es que entonces yo me quiero imaginar que en las obras que tú tienes actualmente este de una manera muy simbólica por ahí hay unos ángeles por ahí hay unos ángeles y sobre todo no este tema tan bonito no de que este porque hay ángeles buenos ya hay ángeles malos alguna vez en tus obras has puesto ángeles malos a ver este vamos a empezar por el principio primero te perderte si dentro del arte pero pero primero te corrijo un poquito ángeles malos como tal no existe más que uno este que bueno luz bel fue un ángel positivo que se reveló y luego pues le cambiaron el nombre en vez de luz bel a lucifer este es el único como tal es la primera corrección tiene su séquito pero bueno o sea entiendo tu pregunta como tal pero la palabra ángel significa mensajero de luz o mensajero de dios según cuál raíz etimológica vayas a tomar si la griega o la latina este eso es para contestar lo de los ángeles entonces bueno en cuanto a mis obras y si hay algunos abstractos por ejemplo que tienen unos colores muy brillantes y si creo que en mi obra plasmo parte de mi ser sin como creo cualquier artista al fin y acabo no 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 al contrario trata de que sea el lado positivo porque lo que quieres querer es algo bello no este entonces no creo que es el lado positivo y por lo mismo me gusta utilizar colores muy vivos muy radiantes muy alegres este que el color mismo como tal ahora si depende que es lo que vayas a pintar pero hablando de abstractos este a mí me gusta que realmente cada color este saque la pureza del color mismo que tiene y no los vayas entremezclando mucho no para que realmente cada color si pueda este brillar y vibrar dentro de su tonalidad o su color entonces este bueno lo que quería agregar todavía esté dentro de la práctica o dentro de mi formación fui descubriendo que hay diferentes maneras de pintar también como te decía la primera que descubrí fue a través de las veladuras este y como había mencionado muy al principio del programa hay diferentes artistas que llegan a méxico y dan cursos este y talleres entonces bueno si entras a mis páginas sociales hay promuevo mucho esto entonces para la gente que se interese pues ahí ya puede checar no esté bueno tengo mi página normal que es triple w punto rené arte puntocom esa es la página y bueno en facebook me puedes encontrar bajo arroba rené pintura y en instagram me puedes encontrar como rené arte mex m e x muy bien la verdad es que bueno de alguna manera este si me llamó mucho la atención lo que nos estabas platicando de esta energía que es pura energía la de los ángeles y yo he visto muchas pinturas de ángeles que digo no es que me atreva porque yo lo he visto que los ángeles tienen sexo los ángeles tienen pies no mira es lo que mencionado al principio el ser humano necesita este este para entender mejor algo que tiene que ser tangible la fe como sabes es intangible este entonces para que sea más tangible algo pues hay ocasiones en que se han hecho presentes los ángeles no digamos con la anunciación el arcángel gabriel con la virgen maría no pero a cada persona pero espérate porque si no nunca vamos a terminar con un tema vamos voy empezando temas y no los concluyó espérate entonces este ya ves ya ni me acuerdo que iba a decir este lo así tienen pies etcétera entonces bueno en cuanto a géneros si tienen sexo género los ángeles para que sea más plausible o más 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 tangible el asunto bueno en el caso por ejemplo de miguel del arcángel miguel pues siendo el príncipe de los arcángeles y siendo el guerrero no pues se le puso un género masculino como tal no pero en realidad no pero lo que sí hay es que hay una energía femenina o en una energía masculina todos los seres humanos también tenemos esto independientemente de nuestro género tenemos una energía masculina y femenina se dice de hecho que el lado izquierdo de nuestro cuerpo físico donde está el corazón es el lado femenino y el lado derecho es el masculino entonces bueno ahora la otra pregunta si todo el mundo tenemos un ángel si este todo el mundo tenemos un ángel de la guarda este hay algunos angelólogos que dicen que tenemos dos que tenemos cuatro etcétera a mi opinión muy personal yo soy de la idea que nada más tenemos uno también yo parto de la idea de que tenemos no sólo una vida sino tenemos varias vidas ya me van a sacar de la iglesia católica pero bueno este pero bueno la cuestión es de que ese es yo estoy convencido de que hay vida después de la vida y que vivimos varias vidas y estoy convencido de que nuestro ángel guardián nos acompaña durante toda nuestra existencia es quien mejor nos conoce nuestro mejor confidente también entonces bueno yo creo que a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo el hablar una relación con los ángeles los ángeles están ahí y la única condición que nos ponen es que los contactemos mucha que sí que les hablemos mucha gente me pregunta oye pero si ahí están pues que hagan su chamba no o sea no o sea es como la relación con dios lo pongo muy genérico cual sea tu creencia o con el universo este la única condición que nos pueden piden es hacer entrar en esta comunión es decir órale lentro no el regalo que tenemos de la corte celestial es el libre albedrío o sea podemos decidir y como seres humanos decidimos todos los días no decidimos que me voy a poner que voy a comer que voy a hacer con quien voy a estar etcétera todos los días consciente o inconscientemente decidimos algo entonces espiritualmente también hay una conciencia en la que decidimos decir ok yo entro en esta comunión con el universo con dios y quiero entablar esta comunicación estoy dispuesto estoy abierto entonces los ángeles dicen va órale lentro no vamos a comunicarnos contigo entonces es como cualquier cuestión en la vida pues la práctica es el maestro conforme vayas meditando más vayas haciendo una introspección más seguido vayas rezando más según cual sea tu práctica hagas yoga lo que quieras pues este pero ocupó por más frecuente y de mayor calidad que sea se va haciendo se va un haciendo más fuerte esta comunicación todos los seres humanos tenemos la capacidad somos una antena energética que recibe como la señal de la radio que recibe este la señal y pues la puede primero la recibe y luego la poder dirigir igual somos los seres humanos entonces bueno tenemos cuatro capas cuatro maneras de captar esta energía podemos este puede ser visualmente puede ser auditivamente sensorialmente o cognitivamente no entonces este puede ser es clarividente con clarí audiente clarí cognitivo clarí sensitivo no todos los seres humanos tenemos esta capacidad entonces te voy a dar un ejemplo mucha gente es clarí sensorial y ni cuenta se da va a una reunión y te dice ay está bien pesado el ambiente que mala vibra se siente y de hecho lo decimos mala vibra sí entonces bueno pues la vibra es la energía que está bien ok este aunque buena vibra claro exactamente percibimos no entonces lo mismo es con los ángeles volviendo con los ángeles de que percibimos de repente esta energía angelical ajá yo no me como te diré no quiero poner tanto los nombres y hacerlo muy técnico de que así que se yo el amor el arcángel chamuel o tal arcángel no si no más bien eso es nada más es para que lo podamos entender pero en sí es una sola energía que emana de la fuente misma y que nosotros podemos percibir y ponernos en contacto con esa energía claro que si nosotros ya estamos en contacto con todos ustedes y con nuestros amigos los ángeles que están aquí con nosotros que de verdad están todos muy contentos porque nos están viendo y bueno este la verdad es que este tema es apasionante a mí en lo personal me gusta mucho ojalá tengamos una oportunidad en otra ocasión para que para que abordemos este tema pero bueno ahorita qué te parece si nuevamente nos vamos a un corte musical y cuando regresemos ya tenemos preparada una sorpresa para todos nuestros amigos con mucho gusto Miguel claro que sí gracias muy bien amigos pues no se desconecten nosotros estamos aquí por radio consciente la ecología consciente y nos están escuchando por www.econciencia.com regresamos estamos aquí de regreso en su programa de y en arte por radio consciente es la una de la tarde con seis minutos estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo desde la megalópolis la ciudad de méxico la ciudad más linda de todo el mundo y eso pues lo digo yo porque vivo aquí y sobre todo que estamos en una entrevista súper agradable aquí con nuestro amigo rené chang que pues de verdad este pues tiene una manera muy agradable muy diferente de poder platicar sobre el arte y creo que eso es lo que mucha gente le gusta porque en sus obras bueno pues podemos ver diferentes estructuras con técnicas mixtas en fin pero bueno maestro me gustaría muchísimo que nos platicara un poco a ver este donde podemos adquirir sus obras si usted hace obras por encargo este en fin que nos regale sus redes sociales para que todos nuestros amigos bueno pues apoyen a los artistas porque necesitamos apoyar a los artistas como comprando obra a ver si nos alcanza maestro yo creo que así les va a alcanzar bueno este pues gracias miguel al contrario a ti por difundir el arte y ayudarnos a los artistas a dar a conocer nuestra obra este en cuanto a la pregunta de las redes sociales vuelvo a repetir la página web que tengo es triple w punto rené arte puntocom en instagram me puedes encontrar como rené artemex mx y en facebook me puedes encontrar como arroba rené pintura o el nombre como tales rené art en instagram ya lo dije entonces bueno ahí es donde me puedes encontrar y puedes contactar también en dado caso en la página que tengo pues ahora me obviamente este expongo la obra que tengo las pinturas que tengo no entras a la galería y ahí puedes ver las pinturas que tengo entonces bueno este en cuanto a las pinturas que he hecho como te comentaba muy al principio empecé con veladuras luego vi que hay diferentes técnicas de ahí este dije ok me gusta mucho aparte de pintar figurativamente el abstracto el abstracto a mí me divierte muchísimo este porque es muy libre tiene este mucho movimiento tiene una manera de expresarte totalmente diferente y como lo dice pues el nombre mismo es abstracto este y puedes plasmar desde que se yo volumen es movimiento colores etcétera y es me libera mucho pero este como pues uno tiende a perfeccionar su técnica y su arte me interesó también mucho algo que se ha puesto como de moda nombrar el hiperrealismo este que en sí pues es un realismo que se asemeja cada vez más a la fotografía de hecho es algo muy muy interesante si observas la fotografía está simulando cada vez más parecerse a un óleo a una pintura y chistosamente el óleo hacia la fotografía entonces como que ahí están convergiendo las dos escuelas digamos pero bueno creo que o sea digamos tenemos que empezar desde más atrás el figurativo en que como empezó empezó pues plasmando una obra para dar a entender un acontecimiento importante en la historia no esté como si fuera una fotografía porque no había fotografía exactamente eso es como empezó entonces hay que entender porque es no el porque de este leonardo da vinci que creo que es el mayor de todos los maestros y que lo va a seguir siendo por mucho tiempo este fue quien perfeccionó pues inventó prácticamente el óleo no por lo mismo se distingue mucho mejor su pintura desde el punto de vista técnico como tal entonces bueno por mi parte yo dije ok me voy a dedicar ahora una temporada al figurativo en el figurativo dentro del figurativo el hiperrealismo y como mencionaba tenemos este ahora sí voy a hacer un poquito de voy a hacer nombres nombrar a personas este en cuernavaca tenemos la bendición que contamos con una gran maestra hiperrealista que se llama magda torresgurza este entonces magda da talleres tenemos en jalisco a otro gran artista que se llama omar ortiz que también da talleres hay otro hiperrealista que no da talleres pero también es maravilloso lo tengo que nombrar que es manjarres este y bueno esos son digamos así los que ahorita a mí se me ocurren hiperrealistas aquí en méxico hay otros que están fuera de méxico españoles que se llaman les dicen que la colección ibex este que bueno está javier arizabalo y para mí la estrella mayor de todos es josé luís corella josé luís corella ya ha venido a méxico y ha dado talleres y ahora voy a hacer un poquito de propaganda si se puede este estos talleres son en el taller del bosque que los lleva yolanda y en mis redes sociales voy a poner ahí nuevamente los datos muy probablemente el día de mañana sábado a quien les interese por favor suscríbanse yolanda está trayendo ahorita algunos artistas a rosenberg que es argentino que pinta también increíble este entonces bueno a lo que quería llegar con estos talleres y pintando hiperrealismo vas aprendiendo diferentes técnicas del maestro de cómo va poniendo la pintura como decía hay algunos que se van por veladuras hay algunos que se van de lo más oscuro a lo más claro hay otros que se van de lo más claro a lo más oscuro este hay otro que maestro que es maravilloso que se llama fabiano millán y fabiano millán y es brasileño con él también he tomado cursos entonces bueno ya que hice toda la propaganda para todos los grandes maestros de tomar cursos claro no no y la verdad es una bendición como la globalización misma de que tengamos la oportunidad de que nos visiten aquí en méxico estos artistas y tomar estos talleres que si son algo costosos pero vale la pena la verdad yo creo que este estar tres o cuatro días no sólo interactuando con tus compañeros artistas sino con el artista mismo conocerlo en mi vida oye qué privilegio o sea conocer aún digo para mí conocer a josé luís core ya fue así como que oh my god está frente a mí no es para otra gente lo que sea no sé madonna o lady gaga o quien fuera pues para mí fue así como como no está ahí josé luís core ya aparte de un ser humano bellísimo entonces bueno a lo que quería llegar es yo me dedico ahorita una temporada al hiperrealismo porque parto de la idea de que si eres capaz de captar sobre todo un rostro y una mirada este entonces puedes pintar lo que quieras puedes pintar un paisaje puedes pintar animales lo que es lo que se te antoje no en cuanto a lo figurativo es todavía no llegó eso todavía me falta comprarme una buena cámara pero si en realidad sí porque bueno este que hace una buena pintura al fin y al cabo bueno tienen que estar las reglas que te lo va a decir abelina les pero esto tiene que estar ahí las reglas después la armonía el dibujo la composición la armó todo no los colores etcétera todas las partes extraordinario y pero yo concuerdo muchísimo con ella en muchos puntos de vista este porque bueno también está la industria del arte que no tiene nada que ver con arte a mi punto de vista pero bueno es otro tema pero lo que quería llegar ahorita con esto es de que una vez que dominas esto en el figurativo este puedes pintar cualquier cosa entonces bueno vas a la fotografía y dices ok qué es lo que quiero captar qué quiero transmitir porque bueno tiene que no sólo es una imagen de digo puedes empezar a pintar a tu mamá oa la abuela y por el recuerdo no y que te quede bonito y que digan qué padre quedó pero ya como artista pues quieres expresar algo a través de esa pintura tiene un objetivo que te vas hasta no estás contando una historia a través a través de tu cuadro no entonces bueno este lo que quieres también llegar a hacer es tener esa composición hoy en día tenemos la ventaja a través de la fotografía pues que captas ese momento y no tienes que estar como no sé en 1650 posando y 18 horas para que te puede pintar el artista sí sí yo creo que también bueno ahora depende qué es lo que vayas a pintar porque no ayudarte si la tecnología está no si la tecnología está porque no ayuda con la tecnología entonces este creo que sí porque no hacerlo no sí sí es que te puedes ayudar lo que lo que sí es diferente es si tú agarras una fotografía y simplemente este vas a prácticamente pintar esa fotografía tiene que haber algo más allá de eso no para hacer el hiperrealismo no esté tras de cuenta yo parto de la idea de que tengo la fotografía y es mi referencia si mi referencia en cuanto a que este es el color esta es la no sé pues el ángulo la luz la composición va no pero solamente mi referencia o sea no 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 voy a hacer una copia idéntica de la fotografía como tal porque será una ampliación pero en óleo al fin y al cabo yo creo que si es importante hay algunos hiperrealistas que pintan tan extraordinariamente este sherry luxemburg por ejemplo que es canadiense que tú vas a ver un pastel de ella y no sabes que es un que es una pintura o sea vas a decir esto es una fotografía yo creo que aunque pintas hiperrealismo se debe de ver la pincelada de alguna manera porque es la parte personal no donde estás virtiendo tu energía y bueno es tanto el trabajo de hacer una pintura hiperrealista que te tema toma mucho tiempo y mucha concentración en mi caso personal yo lo he podido comparar un poquito con la meditación entras como no hay tiempo ni espacio y estás perdido no en la pintura es que a mí me agrada mucho esa sensación pero si me ha pasado que de repente oye quiero es creo que son los cuatro a ver ya desayunaste ya comiste oye qué onda y se te va totalmente todo tiempo y espacio porque estás tan compenetrado con la obra esa es una cosa importante la otra para la gente que se anima a pintar pinta algo que te encante este porque necesitas muchísima paciencia para pintar este de la dedicación también pero sobre todo al principio que vas comenzando este pues hay mucha gente que se espera ya quiere llegar a la meta ya quiere tener el cuadro final y ay bueno ya ahí quedó no ya se entiende este entonces bueno eso en cuanto al hiperrealismo entonces como me cansa a veces mucho dedicarme tanto a esa obra o te tienes que esperar a que sé que etcétera me sigo con un abstracto por ejemplo o pinto un figurativo pero de una manera diferente no entonces este lo que también creo para la gente que quiera pintar que tienes que ser honesto contigo y con tu obra con lo que estás sí sí o decir está lo suficientemente bien sí y bueno el arte es sumamente subjetivo y son es tan diverso como la humanidad misma entonces pues el mejor crítico es uno mismo y como decía al principio no te juzgas y luego ya empieza a juzgarte en cuanto si di lo mejor de mí está lo suficientemente bien y ese al fin y al cabo es para mí mi criterio al estar haciendo mi obra yo quiero crear algo bello algo que transmita algo algo que yo diga oye me lo colgaría en mi comedor o en la recámara me gusta la podría ver todos los días este puedo quedarme pasmado admirando esto y ya le está realizando la obra es lo suficientemente bueno lo puedo mejorar todavía no le puedo mejorar y conforme vas practicando como con cualquier cosa pues vas mejorando también técnicamente entonces bueno hay un mejor manejo de colores menor mejor manejo de pinceles etcétera y de ahí pues vas descubriendo oye pues pueden no sé ahora sí intervenir la obra y jugar un poquito y hacer como este hay otra familia que yo admiro muchísimo que es la familia marín javier marín y jorge marín este y bueno javier marín expuso ahorita en el contemporáneo en cornavaca y tuve la gran honra de conocerla en persona y hablar con él y él hace cuenta pinta unos cuadros y de hecho hay unas figuras que parecen ángeles pero se salen del marco y pinta también parte del marco que marca la obra lo cual me encantó porque digo no es la primera vez que lo veo pero me encantó este su obra hay una energía su energía que está ahí plasmada y me llamó la atención porque tenían esos cuadros unos rectángulos negros en el cuadro dentro del cuadro está rarito no sé cuál es la finalidad no o sea están en armonía donde están están bien hay armonía la composición está padre van no pero a que se a que se dio le pregunté oye este javier a que se debe esta situación aparte es sumamente accesible este extraordinario ser humano entonces bueno nos posamos a platicar y me dijo mira esta parte yo no la tenía resuelta no sabía cómo resolverla entonces la tape primeramente así como qué hago y ya cuando la tape dije a pues mira con eso está resuelta y ya no entonces vas sí pero así es la que la creatividad y el arte mismo o sea vas va creciendo es algo vivo es algo que hay una comunicación constante con contigo y con la obra entonces la obra misma te va exigiendo a veces hace esto o cámbial acá o esto no me gusta o esto no me no va dentro de la situación quítalo y desde la mí lo que más hombre es que muchas veces los artistas están entre sí andan peleados no los hiper realistas critican mucho a los abstractos nombre de estas nada más se hicieron ahí tres gatas rapadas y en tres minutos y cobran un dineral no y los abstractos luego se pelean con los hiper realistas que dicen pues nada más es una copia de una fotografía en óleo lo que fuera lo que hubieran utilizado pero yo creo que este el ser humano como el arte mismo es muy diverso entonces cada quien puede encontrar qué es lo que te gusta y con que hago clic no entonces bueno como artista esperas que la gente haga clic con tu obra que diga esto me gusta no me gusta ese es el criterio al fin y al cabo no entonces bueno tu pregunta cómo puede la gente adquirir mi obra como había dicho a través de mi página web ahí pueden ver que tiene también los precios están en dólares pero mira está este es yo diría que es el precio justo y te voy a decir también por qué porque esto siempre también ha sido un tema este un poquito ríspido este quién porque el precio de y quién dice que vale tanto una obra no entonces bueno te quiero comentar desde el punto de vista o sea al fin y acabo es un negocio tienes que ver oye pues cuánto le invertí tiempo de dinero de esfuerzo cuando le invertí en todo no y desde el material los cursos que tengo que he tenido que pagar exposiciones que he tenido que pagar etcétera cuánto lo invertido entonces bueno al fin y al cabo como cualquier negocio pues ves cuánto es material cuánto es mano de obra cuánto tiempo etcétera 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 de ahí pues también posicionarte en el hoy dónde me encuentro del mercado en mi caso soy artista emergente pues no puedo no puedo no puedo no puedo pedirle tanto todavía a la gente no entonces tienes que comenzar por algo no pero igual algo que digas hoy este es justo porque yo no voy a yo veo muchas artistas que tienen un talento extraordinario y para mí mal baratea en su propio trabajo y lo venden tal vez en un restaurante o en una plazuela o algo y es con tal de comer y yo entiendo esa situación este y bueno cada quien hace lo que quiere pero yo creo que si tienes que entrar y posesionarte dentro del mercado y decir ok yo soy de la idea que esto es lo mínimo que voy a cobrar más allá todavía está el rollo de las galerías que te cobran un porcentaje muy muy alto no bueno no cállate chicharrón la boca no no es cierto no no es cierto no escuchen no lo más alto ha sido un 50 por ciento pero a mí les des ideas por favor debería ser el 30 nada más 25 o 25 claro hay algunas y bueno estaba de una vez para los galeristas que nos escuchan en algunas galerías en eeuu que se han dado cuenta que esto está mal y ya los mexicanos por favor por favor pónganse a la par con los gringos pues ya estamos aquí en la parte final del programa y pues me gustaría muchísimo que nos platicar un poco sobre ese evento que usted gracias a las caregiver de la principio del programa del programa del programa este tema y logro de la clarified para la vista de este programa de grover más hag longitudinal davinci cuadrón confin joke empecialados de projections para los palesturas pues le voy a desesperar ya ahí pues pueden tener más información a cerca de este festival este festival gracias a los brasileños más artistas plásticos a participar en este evento. En esta ocasión, este festival va a ser la inauguración el día primero de abril, a las 19 horas, en el Museo José Luis Cuevas. Todos quedan cordialmente invitados, pero como está reducido el espacio, tienen que imprimir su invitación a los radioescuchas que les interese ir. Por favor, entren a la página que acabo de mencionar, el festivalinternacionaldavinci.com. Ahí pueden entrar a la página e imprimir su propia invitación electrónica. Nada más tienen que registrarse. Ahora, este festival, como lo dice, pues tiene varias etapas. Va a durar un mes, tiene cuatro sedes. Está José Luis Cuevas, ¿tú te acuerdas de los demás? Va a estar allí en la galería del Centro Libanés. Del Centro Libanés. Y luego va a estar con el Licenciado Primo, la calle Licenciado Primo, ahí en el centro. Pero, ¿cómo se llama ese museo? Ahorita se me fue, pero bueno, dice la página. El otro museo que va a participar. Y también el Instituto México-Israelí va a participar. O sea, son cuatro sedes aquí en la Ciudad de México. Se está viendo la posibilidad, o creo que es muy factible, que también vaya a estar presente, creo, o el Jardín Borda, o la Casa de Maximiliano, no me acuerdo, en Cuernavaca. Se está viendo una sede alterna también todavía en Toluca, pero esta tabla no queda definida. Ahí ya tendrán que ponerse en contacto con el doctor Ricardo Camacho para saber. Pero bueno, somos varios artistas en diferentes áreas que vamos a participar. Estamos artistas con nuestra obra pictórica, o sea, pintura. Están escultores, fotógrafos, fotografía. Estas tres áreas son las que van a participar. Va a ser un magno evento. En esta ocasión somos más de 50 artistas que estamos participando. Creo que es la séptima edición, la verdad no me acuerdo, porque es la primera vez que me invitan a participar, pero creo que es la séptima. Sí, la séptima. Y creo que somos en total ya más de 500 artistas que conforman esta gran familia del Festival Internacional Leonardo da Vinci. Entonces, bueno, lo padre de este festival va a ser, me encanta esta idea del doctor Ricardo Camacho, de que conjunta tanto a artistas emergentes como a los muy consagrados y muy reconocidos internacionalmente. Claro. Esto, pues, es padrísimo porque puedes convivir con todos los artistas, como artista mismo. Esa es una. La otra, va a haber talleres que se van a impartir para la gente que esté interesada por todo el mes de abril. Este, creo que son los días martes, miércoles y jueves los talleres, en la página está la información. Bueno, y también qué tipo de talleres son los que se van a impartir y quién los va a impartir, de lo que entiendo son gratuitos. Sí, 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 sí. Este, y bueno, el día de la inauguración mismo va a haber también una premiación, primer, segundo y tercer lugar, en cada una de las categorías, pintura, escultura y fotografía. Este, el primer lugar de cada una de las categorías se lleva el gran premio de poder exponer el próximo año 2021 por un mes en algún museo. Es una cosa extraordinaria como artista que estás buscando dónde poder exhibir tu obra. Por supuesto. Entonces, bueno, todo mundo queremos ese premio. Claro, claro. Este, y también en la, creo que es en la clausura, va a haber, este, una rifa de obras de arte. Para los asistentes. Para los asistentes, pero es para todo mundo, ¿eh? Porque de lo que entiendo, en la rifa anterior, el del ballet parking del museo, se lleva una obra de arte. Sí, sí, sí. Entonces, todo mundo que, pues, le entra, que tiene su boletito de entrada, pues, Puede ganar. Exactamente. Entra en esa rifa. Y estas obras pueden ser desde artistas sumamente reconocidos, como Felderes, Cohen, Leapman. No, y va a estar, va a estar varios. O sea, a los emergentes, como en mi caso yo, otros. Este, yo voy a donar también una obra. Entonces, bueno, te puedes llevar una obra, este, con un valor artístico y monetario relativamente alto, ¿no? Este, también va a haber sorpresas, va a haber música, va a haber canapés, va a haber bebidas, va a estar, está invitada la prensa nacional, lo puedo decir de tal manera, tanto radio y televisión. Este, entonces, va a ser un magno evento, y como lo dice la palabra, es un festival. Es internacional, porque, bueno, aparte de las dos sedes internacionales que mencionamos, el Centro Libanés y el Instituto Mexicano del Yaeli, este, también está invitado en esta ocasión, como país Perú. Ajá. Este, el embajador de Perú va a estar presente. Este, entonces, bueno, realmente es un magno festival internacional que pretende, no solo, este, elevar la cultura y el arte en México, sino hacerlo de manera internacional, y que se reconozca este festival como algo que se identifique. A la Ciudad de México. No solo a la Ciudad de México, sino a México como país, que digan, oye, tú vas a participar en el Festival Internacional Da Vinci, y ya se sabe, oye, es en México, y es en el José Luis Cuevas, y ya están estas sedes, ¿no? Y entonces, bueno, hacer esta gran familia artística, este, y festejar, este, pues, el arte y la cultura. Claro que sí. La verdad es que, amigos, es un festival muy interesante. Nosotros les hacemos la invitación para que, precisamente, este próximo mes de abril, el primero de abril, bueno, pues, puedan ustedes ver distintas obras, y sobre todo, pues, platicar con algunos artistas. Y de verdad que va a estar sensacional. Le mandamos un gran saludo a nuestro amigo, el maestro Ricardo Camacho. Y, bueno, pues, el tiempo se nos está acabando, amigos. Yo quiero agradecer muchísimo, muchísimo, a nuestro invitado especial de hoy, que es René Chen, que, pues, de verdad tiene unos temas muy interesantes. Necesitamos más tiempo para poder platicar con él y decirle que los micrófonos están completamente abiertos. Gracias, Miguel. Gracias por la invitación. Gracias, Radio Escuchas. Este, pues, les recuerdo nuevamente mis páginas. La página es www.renéarte.com. En Facebook me encuentras bajo arroba René Pintura o René Art. Y, este, en Instagram es René Arte, M-E-X. Y, pues, muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias por la invitación. Es siempre un placer platicar contigo, Miguel. Gracias. Sabes que me apasiona el arte. Claro, claro. Y, pues, para los Radio Escuchas, hagan lo que realmente les apasione. Yo creo que esa es la clave para tener éxito en la vida. Si tú estás haciendo lo que te apasiona en la vida, entonces, realmente el universo te apoya y brillas con tu propia luz. Entonces, recuerda, cada día es una oportunidad nueva y sé una mejor versión de ti mismo. Ya es tiempo de que, como seres humanos, hagamos un mejor mundo, no solo para nosotros, sino para las generaciones que siguen. Gracias. Claro que sí. Bueno, amigos, pues, ya tienen hecha la invitación. Hoy es Viernes Cultural. Así es que, bueno, salgan de sus casas y vayan a dar una vuelta. Y, bueno, pues, nosotros los esperamos aquí en un momento más con otra personalidad que viene por ahí. Así es que recuerden que están por I en Arte, por Radio Consciente, la ecología consciente. Muchísimas gracias.